La casa de Pedro Contreras Quispe No han venido a decirle que... Mire, yo soy periodista y... ¿Periodista? ¿Ha hecho algo malo? ¿Le ha pasado algo al Pedro? Lo que pasa es que... ¿Segura que no han venido a decirle nada? ¿Qué quiere, ah? ¿Qué pasa, sobrino? La esposa no sabe nada. Bueno, pues, te toca a ti darle la mala noticia. ¿Yo? Ni hablar, hay que regresar más tarde, ¿no? Cuando llegue la policía. Si quieres nos vamos. Pero te recuerdo que tú eres el redactor. O sea, el jefe de este equipo en ausencia del jefe mayor. Te recuerdo también que no fuiste capaz de descubrir la cara del finado. Y que don Saúl te vio. De otro lado, yo no puedo regresar porque no tendría cómo justificar el doble gasto de gasolina. Así que, mi estimado, haz de tripas corazón y enfrenta a la realidad como hombre si quieres formar parte del equipo de policiales del clamor. Piensa en esto. ¿Qué dirán las damas de Salamanca si me vuelvo atrás? Palabras de don García de Toledo antes del desembarco. ¿Señora? ¿Otra vez? Como le dije, soy periodista del clamor y tengo que decirle que... ¿Qué pasa? Su esposo ha muerto, señora. ¿Qué cosa? ¿Qué está diciendo, ah? En Miraflores lo atropelló una combi. Mentira. Mentira, ya. Mentiroso, váyase de acá. El pedo está trabajando. Váyase, por el otro lado. Váyase, mentiroso. ¿Qué pasa si no le estás robando? ¡Váyase, bromeo! ¡Váyase, bromeo! ¡No, no, soy periodista! ¡No, soy periodista! ¡Soy periodista! Gritaba Varguita. Bien braves esa gente, ¿no? Se ve que le dieron duro. ¿Y solo había mujeres? Porque ese golpe parece que se le hubiera dado a un boxeador. No, ese golpe tiene otra historia. La señora solo le hicieron unos cuantos rasgullos. Que no dejaron huellas. El tiempo cura todas las heridas. Y también va a curar ese golpe. Bueno, Melanzio, ¿qué pasa? ¿No hay cariño en esta casa? ¿Queremos brindar, pues? Permítanme sugerirles un delicioso cóctel de la casa preparado para casos como este. Vale decir, gracias a su propio esfuerzo y sorteando pruebas difíciles, un joven consigue el trabajo. Porque lo consiguió, ¿no? Se llama working. Venancio, no jodas con esas huevadas en inglés, ¿quieres? Y tráenos más chelas bien heladas. Ok, don Saúl, pero... Carajo, Venancio. ¿Tras esas chelas?